Hola, ¿cómo están? Hoy les quiero hablar un poco de cómo es el paso a paso para que puedan invertir en PancakeSwap y tener rendimientos haciendo farming y stacking que pueden ir desde el 50% a más del 200% anual en este momento. Y esos rendimientos van a depender del proyecto que ustedes elijan y de cuántos inversores haya en ese momento en particular. Les adelanto que en general en esta plataforma los pagos los van a recibir en una nueva criptomoneda que se llama precisamente PancakeSwap y su token es el Cake. El cual en el último mes se ha revalorizado notoriamente porque la plataforma ha disparado su uso. Así que en un momento se lo voy a estar presentando a este nuevo proyecto para que sepan de qué se trata. Como les acabo de decir, estos rendimientos que les menciono los vamos a tener haciendo farming en su plataforma y a medida que el proyecto vaya madurando y creciendo y a medida que más gente invierta es muy probable que los intereses que se paguen vayan cayendo en muchas de sus opciones de inversión. También tengan en cuenta que la página brinda la opción de hacer stacking de los token Cake y en ese caso nos permiten ganar otras criptomonedas con rendimientos muy altos también. Y sobre el final del video les cuento cuáles están siendo mis ganancias para que puedan tener un estimativo de lo que podrían ganar ustedes. Bien, y antes de empezar no se olviden de pasar por nuestro canal y seguir viendo los demás videos de criptomonedas que tenemos y además comparten el video con alguien a quien le interese tanto como a ustedes el mundo de las criptomonedas. Entonces, pasando a este nuevo proyecto, PancakeSwap surge en septiembre del 2020 y básicamente es un exchange descentralizado pero que funciona sobre la Binance Smart Chain. Así que su función básica es permitirnos hacer intercambios de criptomonedas al mejor precio posible pero usando los tokens BEP20 que son los que están dentro de la Binance Smart Chain. En videos anteriores les mencioné a SushiSwap y Uniswap que vendrían a ser sus competidores de alguna manera y que al igual que PancakeSwap son AMM, o sea Automated Market Makers. Esto en palabras sencillas es lo mismo que les acabo de decir. Son plataformas que nos permiten hacer el intercambio de casi cualquier criptomoneda que busquemos al mejor precio posible. En el caso de PancakeSwap, en las últimas 6 semanas su volumen de operaciones creció un 350% y eso hizo que la cotización de su token aumente un 444%. Por las dudas, aclaro que estoy grabando esto el 7 de febrero y que hoy cada cake cotiza a unos 3,10 dólares. Ahora, dentro de la plataforma de PancakeSwap, nosotros como usuarios podemos brindar liquidez en un par de monedas que nosotros escojamos. Por ejemplo, podemos decidir depositar Binance Coin y ADA y a cambio recibimos lo que se llaman token LP o Liquidity Provider Token. También van a escuchar o leer que estos LP tokens se los llaman Flip Tokens, pero son básicamente lo mismo. ¿Por qué puede interesarnos brindar liquidez primero que nada? Por dos motivos. Primero, porque al brindar liquidez nos llevamos una parte de la tarifa de transacciones que se cobra en PancakeSwap. Esa tarifa es del 0,2% por cada transacción y el 0,17% se asigna para los Liquidity Providers, o sea, nosotros. Y el 0,03% va para la tesorería de PancakeSwap. Y el segundo motivo es que una vez que brindamos liquidez al sistema con nuestros Flip Tokens o nuestros LP Tokens, que recuerden que son lo mismo, vamos a poder invertirlos en el Farming que permite PancakeSwap y sumar los rendimientos que les mencioné al inicio del video. Es importante que sepan que cada día se generan alrededor de 750.000 nuevos CAKE. De esos, un 60% se distribuye entre quienes hacen Farming y el 40% restante va para quienes hacen Stacking. Para evitar una tasa de inflación muy alta por la continua emisión de estos nuevos tokens, se supone que el sistema cuenta con un método de destrucción de alguno de estos CAKE, con el fin de evitar que el token pierda valor con el paso del tiempo. Y como se habrán dado cuenta, como PancakeSwap funciona sobre la Binance Smart Chain, es un proyecto complementario de Binance claramente. Entonces, antes de ver el paso a paso para que puedan invertir en esta plataforma, si quieren sumarse realmente, les recomiendo también tener cuenta en Binance para tener acceso a los tokens BEP20 de manera más sencilla que son los que usan PancakeSwap. Y pueden abrir su cuenta con un link de referidos que les dejo en la descripción y en el primer comentario, y si lo usan para sumarse, van a recibir como bonificación el 10% de sus comisiones en su propia cuenta. También, en el canal, ya tienen videos de cómo hacer sus primeros intercambios o compras de criptomonedas en Binance. Bien, ahora sí pasemos a ver cómo usan la plataforma de PancakeSwap. Sinceramente, el inicio puede parecer complicado, así que voy a intentar ser claro en el paso a paso, pero una vez que vinculen su wallet y que ya tengan cargadas sus criptomonedas en esa wallet, después el proceso es muy sencillo e intuitivo. Pero sí, les pido paciencia en estos primeros minutos porque es aburrido, pero necesario lo que tengo que explicarles. Entonces, cuando ingresen a la plataforma, se van a encontrar con esta vista. Como ven, la interfaz es bien sencilla. Y acá, lo primero que tenemos que hacer es conectar nuestra billetera. Así que le damos arriba a la derecha en conectar. Y vamos a tener estas opciones. En mi caso, yo me conecté usando Metamask, y es lo que voy a mostrarles hoy, pero como ven, tienen otras opciones que pueden elegir. Por si no lo conocen, Metamask es una extensión que agregamos a nuestro navegador, o bien, también tiene aplicación para el teléfono, que nos permite interactuar con páginas o aplicaciones descentralizadas de forma más sencilla. Entonces, una vez que agregaron Metamask a su navegador, hacen clic en su icono en la sección de extensiones, y van a ver esta pestaña desplegable. Ahí, les recomiendo que vayan a los tres puntitos de arriba a la derecha, y seleccionen en ampliar vista, para trabajar más cómodos. Por defecto, nuestra cuenta se va a abrir funcionando sobre la red de Ethereum, pero en este caso, necesitamos que funcione sobre la Binance Smart Chain. Bien, entonces, lo primero que debemos hacer, es hacer clic en la red principal de Ethereum, y se nos van a desplegar una serie de opciones. Como ven, yo ya tengo agregada la Binance Smart Chain, pero para hacerlo, ustedes tienen que ir a RPC Personalizada. Acá, se nos abre esta pantalla, en donde nosotros tenemos que dar los datos para incorporar la nueva red. Estos datos, se los voy a dejar copiados, tal cual los pueden encontrar en la guía de uso de PancakeSwap, y los van a tener en la descripción del video. Pero si quieren chequear que esté todo correcto, les sugiero y recomiendo, que cuando vimos las billeteras disponibles para conectar con PancakeSwap, ahí tienen un botón que dice, Learn How to Connect. Ahí, sí van a tener todos estos datos disponibles y actualizados. Cuando ya tienen todos los datos de la nueva red, la incorporan y van a ver que pueden seleccionarla en redes, y deberían ver algo así en su pantalla. Claramente, con la Binance Smart Chain MyNet, que incorporaron arriba a la derecha. Si quieren recibir alguna criptomoneda en esta billetera, lo van a hacer seleccionando la dirección que aparece justo por encima del logo de Ethereum, y como esta dirección es parte de la Binance Smart Chain, recuerden que tienen que enviar tokens BEP20. También tengan presente que, así como Ether es el combustible de la red Ethereum, aquí BNB cumple la misma función. Así que para todas las transacciones que vayan a hacer, van a necesitar una pequeña cantidad de Binance Coin, por eso siempre guarden algo y no se gasten todos sus BNB. Una vez que enviaron sus tokens a MetaMask, tienen que conectar su cuenta con la página de PancakeSwap. Así que volvemos a las opciones de billeteras, aprietan en MetaMask, y la aplicación les va a pedir que confirmen su conexión con PancakeSwap. Una vez conectados, verán su dirección arriba a la derecha. En este momento que ya nos unimos a PancakeSwap con nuestra billetera de MetaMask, tenemos dos opciones. Por ejemplo, si ustedes solo depositaron Binance Coin en MetaMask, lo que tienen que hacer es ir a Exchange e intercambiar por otra criptomoneda en la que ustedes quieran brindar liquidez. Entonces verían algo así, en donde PancakeSwap toma los datos de su billetera y les permite el intercambio. Recuerden que para brindar liquidez, necesitan tener, por ejemplo, un 50% en BNB y un 50% en ADA o Atom, por ejemplo. No intercambien el 100% de su Binance Coin por otra criptomoneda, porque si no, no van a poder brindar liquidez. Necesitan tener ambas monedas del par. Ya sea que hicieron el intercambio, o bien que ya previamente habían depositado las dos criptomonedas distintas en MetaMask, con el fin de brindar la liquidez. Ahora hacemos clic en la opción Liquidity y nos vamos a encontrar con esta otra pantalla en donde tenemos que seleccionar Agregar liquidez. Les muestro dos ejemplos que he hecho. En uno, sumé liquidez al par BNB Cake y en otro, sumé liquidez al par BNB Atom. Cada operación que vayan haciendo, les va a pedir que aprueben desde MetaMask, porque todo tiene una pequeña comisión que hay que pagar. Una vez que ya brindaron la liquidez al sistema, van a haber ganado sus Flip Token que pueden ir a invertir. Entonces, como ven, por mis Atom y BNB, recibí casi 3 Flip Token. Y en otro intercambio que hice de Binance Coin y Cake, recibí casi 19 Flip Token. Siempre que ustedes quieran, pueden hacer el proceso inverso y retirar la liquidez que brindaron al sistema y luego retirar sus criptomonedas hacia su billetera de MetaMask. Pero bueno, ahora con sus LP Tokens, nos tenemos que ir a Farm. Lo primero que deben hacer, incluso antes de brindar liquidez, les diría, es evaluar en qué proyecto de Farming les gustaría sumarse. Cada uno brinda tasas de interés distintas, como pueden ver. En mi caso, me sumé al Farming en Atom y en Cake. Y para sumarnos al Farming en PancakeSwap, es realmente muy sencillo. Lo único que hay que hacer es darle en Approve Contract y van a tener que pagar otra pequeña comisión desde MetaMask y ahí los habilita a hacer el stake de los LP Token que ustedes intercambiaron. Y ya, ya tienen invertido estos Flip Token en las granjas de PancakeSwap. Como ven, en el Farming, nuestras ganancias son en Cake. Eso tenganlo en cuenta. E insisto, es un proyecto que viene creciendo notoriamente en el último tiempo, al igual que el resto de los exchanges descentralizados. Pero no deja de ser una opción de inversión de riesgo, porque claramente es un proyecto muy nuevo. Y si se preguntan cuándo empiezan a ganar, el proceso es automático desde el momento que se suman al Farming. Lo interesante de la plataforma también es que los Cakes que vayan ganando pueden hacer el Harvest o recolección de esos Cakes y colocarlos en Stacking y acá sí pueden ganar más Cakes o bien ponerlos a producir otras criptomonedas. Así que el sistema nos brinda una opción muy sencilla para seguir reinvirtiendo las ganancias que tengan, también con intereses muy altos en este momento. Y cuando quieran recuperar sus fondos, deben hacer los pasos inversos. Primero, tienen que retirar los LP tokens de los proyectos de Farming o bien, tienen que retirar sus Cakes del Stacking y luego retirar la liquidez que han brindado y ahí van a volver a tener disponibles sus fondos en la billetera de Metamask. Si quieren hacer el cobro de sus Cakes, directamente tienen que ir al Home de la página, colocan que quieren hacer el Harvest o recolección de los Cakes y ya, se les van a acreditar en su billetera de Metamask y como les digo, de nuevo, pueden ir a Stake y reinvertirlos si quisieran o bien desde Metamask los envían por ejemplo a Binance o a su monedero de preferencia. Así que bueno, como ven, es una opción de inversión de alto riesgo en este momento. Sé que no es para todos, pero me pareció interesante traerles el paso a paso que puede ser un poco confuso al inicio, sobre todo para quienes recién se inician en esto y si creen que el proyecto de PancakeSwap tiene perspectivas de crecimiento, es un buen momento para sumarse a mi parecer. Y para ir terminando, como les dije, yo estoy participando en dos proyectos de Farming. El de BNB Cake con un API de 195% en este momento y también con BNB Atom que tiene un API de alrededor del 130% en este momento también. Al día que hago el video, en total tendré cerca de 900 dólares invertidos en estas 3 criptomonedas y puestos en el Farming, y les diría que estoy ganando poco más de un Token Cake por día, lo que de mantenerse estas tasas de interés durante todo febrero me daría cerca o incluso más de 30 Token Cake en este mes y serían alrededor de unos 96 dólares al precio que cotiza hoy esta criptomoneda. Así que en este momento estaría teniendo un rendimiento superior al 10% mensual. Aunque, mi gran apuesta es que el Token Cake tenga una notoria revalorización del precio a futuro. Y sin mencionar que también planeo hacer staking de mis ganancias y eso debería sumar un pequeño porcentaje extra a las ganancias que le estoy refiriendo. Siempre tengan en cuenta que el Farming tiene riesgos. Así que bueno, espero que les haya sido útil el video. Si fue así no olviden dejarnos su like y recuerden que tienen el link para sumarse a Binance con la bonificación del 10% de las comisiones a su favor. Así que bueno, nos estamos viendo en el próximo video.